¡Manolo! ¡Vente, vente aquí con nosotros! ¡Vente, Manolo, que te quiero presentar a un amigo! ¡Mario Vaquerizo! ¡Pero es que has seguido todo en el suelo! ¡Fuego! ¡Viva el 2014! ¿Cómo estás, Manolo? ¡Señores, las dos España! ¡Mario Vaquerizo y Manolo Rollo! ¿A qué sé lo que le has pedido a los reyes? ¿Qué le he pedido a los reyes magos? Dime tú. Unos leggings. Sí, pues sí. ¡No, de hecho no! No, no, lleva mucha razón porque mi madre siempre me regala por reyes leggings para estar por casa. Si es que... Si es que Manolo sabe mucho. Manolo sabe mucho. ¡Feliz año! ¡Feliz año, Manolo! ¿Cómo es, Manolito Rollo? ¡Qué maravilla de hombre! Oye, tú y yo vámonos para el escenario, ¿no? Vamos para el escenario porque tenemos que celebrar el año nuevo como se merece. Mario, tú y yo hemos vivido un montón de cosas. Este año lo hemos pasado muy bien. Espero verte mucho en este 2014 también. Seguir pasándolo muy bien. Pero yo quiero que tú hagas un deseo, deseo para el 2014. Pues mi deseo para el 2014 es que todas las personas que estamos aquí sigamos disfrutando. Y yo siempre pienso una cosa, que lo que quiera para mí lo quiero para todos los demás. Con lo cual, ¡Feliz año para todos vosotros! ¿Sabes qué te digo, Mario? ¿Qué me dices? Que me da igual porque me encanta... ¡Un aplauso para Nancy Rubias y para Emma! ¡Feliz año 2014! ¡Feliz año 2014! Me sentí raro justo el día en que dijiste adiós. Choqué mi coche porque sí, lo hice sin razón. Diré tus cosas sin pensar en la basura estar. Choqué mi coche porque sí, me da igual. ¡Me encanta! ¡Me da igual! Tú miras hacia el sol, yo en otra dirección, tú vas a Nueva York, yo sigo hacia Plutón. Tú eres más de Facebook, yo soy de Instagram, yo soy de los 80, tú eres del 2000. ¡Me encanta! ¡Me encanta! Me sentí raro justo el día en que dijiste adiós. Choqué mi coche porque sí, lo hice sin razón. Diré tus cosas sin pensar en la basura estar. Choqué mi coche porque sí. Me da igual, me encanta, me da igual. Me encanta, me encanta. Me da igual, me encanta, me da igual. Tú miras hacia el sol, yo en otra dirección, tú vas a Nueva York, yo sigo hacia Plutón. Tú eres más de Facebook, yo soy de Instagram, yo soy de los 80, tú eres del 2000. Me da igual, me encanta, me encanta, me da igual. Me encanta. ¡Muchas gracias! ¡Feliz año 2014 para todos vosotros!